Y ahora tú vienes a decir que me amas, te quedas mirando, no encuentras palabras No es justo la vida, existe una herida, la cual está abierta desde tu partida Y tengo miedo de enamorarme de nuevo y que me hagan lo mismo que tú me hiciste a mí Oye, pa' que llores, pa' que te enamores, chula, pa' que sientas lo mismo que yo sentí Tú te acuerdas, ¿verdad? Yo te quise demasiado y me enamoré Yo me enamoré y no puedo olvidarla Yo me enamoré y no puedo sacarla de mi corazón Yo me enamoré y no puedo olvidarla Yo me enamoré y no puedo sacarla de mi corazón Tal vez muero sus ojos, tal vez fue su sonrisa El olor de su pelo que tenía con la brisa A caso no recuerdo, saqué tu otro dinero Cuando me besaste bajo el aguacero y no querías marcharte Tú también te enamoraste No entiendo cómo cambiaste tanto así, mi amor Yo me enamoré y no puedo olvidarla Yo me enamoré y no puedo sacarla de mi corazón Yo me enamoré y no puedo olvidarla Yo me enamoré y no puedo sacarla de mi corazón Y afterwards, ¿verdad? Yo me enamoré y no puedo sacarla de mi corazón No estoy sin la playa, sin el amor en la arena Aquellos sueños de tener una nena ¿Cómo olvidarte si fuiste la primera? De quien me enamoré, yeh, yeh, yeh Y aquí le he dejado mi amor y mis sueños Quiero que sepas que esas cosas no se olvidan, bebé Te amo tanto para que lo sepa el mundo entero Que te quiero Yo me enamoré Y no puedo olvidarla Yo me enamoré Y no puedo sacarla de mi corazón Yo me enamoré Y no puedo olvidarla Yo me enamoré Y no puedo sacarla de mi corazón El más romántico Y el que canta con más sentimiento Ya tú nos conoces hace rato, bebé Si tú quisieras Si tú quisieras volver Te daría mi vida completa Yo me enamoré Y no puedo olvidarla Yo me enamoré Y no puedo sacarla de mi corazón Baby El señorito Jordanis El Casanova El mejor productor de la isla Y lo mejor que suena ahora tú sabes Y ahora tú vienes a decir que me amas Te quedas mirando, no encuentres palabras No excusas la vida Aún tengo una herida La cual está abierta Desde tu partida No excusas la vida No excusas la vida Aún creo que suena la vida Gracias.